No, no me digas que siga adelante, no me gusta el juego en el amor No, no me digas que sea de otra amante, no sé bien que tienes otro amor No, yo no puedo herir a quien no sabe, que aquel amor no es digno de amar No, es mejor que todo esto se acabe, que a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Si caos en tu alma una desilusión Pero yo no puedo jugar ni un momento con el corazón Te juro que sufro, pero abandonarte fue mi decisión Y no volveré aunque por olvidarte pierde la razón No, yo sé bien que es imposible amarte, yo no sé cómo vivir en amor No, yo sé bien que es imposible amarte para nos quitarte tanto dolor Perdona, mi Dios, si caos en tu alma una desilusión Infiel, quien traiciona a un gran amor es un infiel El que tiene doble vida, la llegada y la escondida Aunque diga lo que diga es un infiel Y tú, cuando a veces me has salvado este curia Tú besabas que en el día, cuando uno te veía Con el otro, con el otro en mi lugar Y mi buen amor murió de pena Por sufrir tanta condena Tan herido en mi corazón Y ahora qué? Que me dices que me cuentas Si yo mismo te encontré Abrazándote con él Y ahora qué? Y le digas que me cuentas I doble vida Y que me cuesta la vida tu forma de ser, tu voz cuando me hablas, me haces estremecer. Mas tu vieja al verte pasar, yo estoy que me muero por irme a besar. Es que todo me gusta de ti, Laura. Una canción para Henry y para Henry que nos acompañan. Para Rubén y Rina. Hello, Mr. Música 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 de huevo, tenía punteada el sombrero, sus diez compasinos usaban bolacha y a veces a raiz andaba, de oro. ¡Gracias! ¡Gracias! No digas nada, perdóname, anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorado. Si te piensas, te piensas. Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname, anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorado. Si tú pensarás, yo solo voy a ser por ti, amigo. Si tú pensarás, yo solo voy a ser por ti, amigo. Si así estás, yo solo voy a ser por ti, amigo. Si tú pensarás, yo solo voy a ser por ti, amigo. 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 Yo solo voy a ser por ti. Yo solo voy a ser por ti, amigo. 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 ¡Oye, oye! ¡Que se oiga, que se oiga! ¡Del Band! ¡It's the Music Band! ¡It's the Music Band! ¡Gracias, gracias! He dejado de pensar y de enseñar y ese es porque he decidido volver. Es que quiero, que me quiero, como nunca me has querido, que me sientas tú conmigo, lo que yo siento contigo. Ya mismo que quiero más, yo no dejaré jamás. Y amor, vuelvo, porque no he encontrado a nadie como tú, porque nadie más me tuvo acariciar de esta manera, no me lo ha sido así, y hasta hoy no te he podido olvidar. He dejado de pensar y de enseñar, y ese es porque he decidido volver. Y es que quiero, que me quieran...